Buenas doctor, Zacarías de Costa Rica y su esposa, ¿qué les ha parecido el curso? Nos ha parecido genial, es un buen entrenamiento, es una instrucción bastante adecuada y pienso que va a ser de mucho provecho para mi práctica profesional y para los de mucho beneficio para mis pacientes. Y les agradezco y invito a la gente que venga con seguridad, es un buen entrenamiento.